Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy vamos a hablar de una fantástica promoción que viene de la mano de Durex Y es que os voy a ofrecer un fantástico de 15€ En vuestro siguiente pedido que hagáis en esta marca de productos Además os voy a enseñar también a ahorrar el 15% en todas las compras que hagáis Sea el día del año que sea Y además ambas promociones se pueden complementar sin ningún tipo de problema Por lo tanto vuestra próxima compra en Durex os puede salir muy muy barata Pero antes de ello quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo Vais a tener un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales chollos, ofertas y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo De beneficio que os da Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Como funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y ahora vamos a hablar como digo de la promoción de Durex Hay que combinar dos promos Primeramente vamos a conseguir el cupón de 15€ ¿Vale? Es un cupón de 15€ siempre y cuando gastemos 20€ o más Es una promoción que me parece buenísima En la descripción del vídeo vais a tener un enlace Si hacéis clic en ese enlace te lleva hasta aquí ¿Vale? Y lo único que vas a tener que hacer es darle a donde pone registrarte ¿Vale? Primeramente debes entrar en Facebook En Facebook Y una vez que hayas entrado en Facebook Pues te dejará registrarte Que es poner tu dirección de correo electrónico Y listo No tiene mayor misterio Cuando hayan pasado más o menos unos 30 minutos Te mandarán un correo electrónico ¿Vale? Que va a ser este Gracias por suscribirte Y aquí abajo en el mensaje que te mandan Te va a aparecer el cupón No sé si es el mismo cupón para todos Por lo tanto Pues no os lo voy a enseñar Cuál es el que me han enviado a mí Pero vamos Yo os digo que abajo es el que pone Pone que es una oferta para estudiantes Yo personalmente no soy estudiante Y me han dado el cupón Por lo tanto eso que es para estudiantes Bueno Pues yo creo que no hace falta Y luego también La segunda promoción Que es la del 15% Es esta promoción Que vais a tener en la descripción del vídeo Que te va a poner Tu amigo te ha recomendado Durex Compra en Durex Y gana 15% Es decir que te devuelven el 15% tu compra Si gastáis 10€ en Durex Os dan 1,5€ Que está muy bien Para beneficiaros de esta promoción de Durex Vale Tenéis que poner aquí vuestro email Tenéis que poner vuestro nombre Aceptáis los términos y condiciones Y le dais a continuar Vale Pero primeramente hacerlo del cupón Porque una vez que ya tengamos el cupón Hacéis esta promoción Vale Hacéis esta promo Os mandarán un enlace a vuestro email Vale De tal manera que Te lleven directamente a la web de Durex Y una vez en la web de Durex Pues realizas la compra Sin ningún tipo de problema Vale Que la web de Durex Es esta Pero tenéis que seguir el enlace Que os mandan al correo Después de haber rellenado estos datos Una vez que ya estáis en la web de Durex Pues simplemente tenéis que Comprar lo que queráis comprar Por ejemplo Imaginémonos que vamos a comprar esto Vale Le daríamos a donde pone añadir al carrito Y una vez que hemos dado Anda mira Nos regalan algo Una vez que Ostras ¿Cuánto nos van a cobrar? Bueno Vamos a dar a finalizar pedido Bien Una vez que estamos aquí Vale Descuento aquí tenemos No sé si es este o no Este Es que No sé si es que hemos pedido dos cosas Vamos a ver Aquí Es que yo no sé por qué hemos pedido Dos cosas Vale Aquí sería cuando tendríamos que poner Un producto Vale Vamos a ver en cuánto se queda la cuenta Efectivamente Aquí se nos quedan 30 euros la cuenta No quería enseñar mi cupón de descuento Pero bueno Aparece aquí en pantalla Porque lo había probado antes Mi cupón de descuento es este Que tengo yo aquí Que es el que tenéis que añadir aquí Código de descuento Cada uno añada Que le hayan enviado Que Vuelvo a decir Ignoro si es el mismo cupón Para todos O no Pero bueno El caso es que añadís aquí el cupón de descuento Y como veis Con el cupón de descuento Los 15 euros Se te queda en 15,69 Vale De estos 15,69 Luego nos devolverían también El 15% Por lo tanto Se nos quedaría en una cuenta De unos 12 euros Como veis Es una promoción muy buena No sé cuánto tiempo va a durar Lo del cupón Así que Cuanto antes lo hagáis Pues antes os aseguráis De que Os vais a poder Beneficiar de ellos Vale Y nada más En la descripción del vídeo Os dejo el enlace Al cupón de 15 euros El enlace al cupón De 15% de descuento Y nada más Si te ha gustado el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides Pasarte por esta entrada El blog Donde tenemos Las mejores ofertas Choyos y promociones No te olvides De suscribirte al canal Para estar al tanto De todas las promociones Y novedades Aquí estaremos Mañana como siempre En un nuevo vídeo Adiós